Avalancha Se llama Avalancha Querer ser únicos en el mundo, en la vida, en la dinámica social, en la historia de los átomos y las revoluciones es como pretender nombrar con nombre y apellido al copo de nieve que desencadena el alud como individualizar las gotas de lluvia, como contar con los dedos las criaturas de los universos alternos Nos definimos por el todo pero queremos ser únicos, indivisibles, unívocos y famosos Feliz vanidad poetas tartamudos, feliz vanidad judulistas retirados, feliz vanidad reblutos flácidos del ballet folclórico nacional Nuestra vida es un teatro de píteres y nuestro corazón un bicho abisal de múltiples pupilas que mastica y escupe esperanzas puntualmente tres veces al día Gracias